ahora voy caminando con mis botas y me las voy a quitar en este parque al que voy a ir y voy a regresar caminando descalzo dedicadas estas botas para la pizza chapina que me llama el botinas o el botinjas o el botinas quien sabe como me llama pero simplemente para decirle que le estamos cuidando de que no vaya a faltar el respeto a ninguna de las personas que salen en este canal puede divertirse tal vez si las personas que le están agarrando los videos pues se lo permiten esta bien es un poco divertido no está dando publicidad a todos y bueno tal vez si agarran los videos de nosotros es porque nos admira y bueno eso ya es síntoma positivo hacia hacia usted son pizza chapina que no se quien sea usted pero bueno pues nada mas con que respete a mis genios y y pues no se cada quien yo yo si le pido mucho respeto hacia ellos que el humor a veces no quita el respeto pero pues si vamos a darle el valor a cada uno de los genios que salen en el canal y algunos de los amigos de youtube dicen que la pizza chapina soy yo como antes decían de Lord Miguel que soy yo y que ahora se cambio el nombre pero pues obviamente que no tiene nada que ver una personalidad con la otra entonces tal vez doña pizza o don pizza chapina puede decir que no soy yo y si quiere decirlo y si no pues ahí que siga diciendo lo que el quiera además es su manera de expresarse y de admirarnos pues yo me incluyo pero mas que nada a los otros genios de aquí del canal pues es una admiración si esta tomando videos es porque de alguna manera siente que que le van a beneficiar bueno aquí vengo a quitarme las botas en este parque pues aquí vengo a este parquecito es muy bello y parece ser que que es un parque donde muchos habitantes voladores tienden a venir aquí y aquí estoy que ya me quito una vez el sombrero y ahora me quito las botas pues soy el mismo con botas y sin botas miren si me quito las botas puedo ser un indigente callejero también lo puedo ser y tal vez en una época de mi vida lo haya sido porque si yo canté en los camiones entonces ya era un indigente pero un indigente que que le daba vergüenza decir que era porque cuando tenía necesidad de cantar en los camiones este no quería que nadie me viera de los conocidos porque tuve mucha necesidad y si tuve mi pasaporte que me regalaron de Estados Unidos y de Canadá es más gacho haber tenido cierta prestigio o o pues un nivel y luego no tener nada la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser aquí están las botas este soy yo sin botas soy el mismo lo tarugo no se me quitó ni me volví más inteligente ni más menso pero soy el mismo muchachos miren con botas y sin botas es lo mismo sin ropa o con ropa uno sigue siendo el mismo así es muchachos un respeto para todos los amigos de youtube los que son mis amigos todos son amigos para mí todos son amigos los que dicen cosas de mí negativas de que la homosexualidad pues yo considero que los homosexuales que si son de veras homosexuales yo no creo que existe la homosexualidad yo creo que es una enfermedad es una equivocación no creo que sea que yo yo no considero que exista la homosexualidad como tal es como el alcoholismo el alcoholismo es mi enfermedad pero gracias a dios tengo 16 años sin beber y la homosexualidad nunca ha sido mi enfermedad la mía es otra mis emociones negativas o excesivas mi susceptibilidad mi susceptibilidad sí conozco a las personas cuando son homosexuales y cuando no lo son tengo esa capacidad que muchos carecen entonces pues desgraciadamente todos los que piensan que soy homosexuales están no los considero inteligentes porque una persona inteligente sabe obviamente por todo por lógica que no soy homosexual porque nadie puede estar diciendo una mentira y creérsela pobrecitos pues sí bueno pero no se preocupe no es mi trauma mi trauma es este desde que estaba chico tuve trauma de de como me vestía me desinhibí al utilizar botas y al cantar y al utilizar sombrero pero aquí está mi trauma este es mi trauma y mi trauma es caminar sin zapatos tal vez voy a caminar sin zapatos no me da vergüenza y si me da me la aguanto es una manera de destraumarse en una mano traigo mis botas cuantas personas hay que no tienen zapatos muchachos me ha tocado ver en algunas ciudades grandísimas personas que carecen pues de estos elementales prendas de vestir para caminar y para protegerse de las inclemencias y hablando de mis perros que no son ocho si no son tres una es la lola la otra es la tirlanquenchi y otro es el boli están adoptados por mi vecino que son hermanos los que viven a un lado de mi que es la familia de mi amigo René y de hecho la mascota de él que se llama Simón es el padre de los hijos de la Lola por lo tanto la señora que es esposa de mi amigo René y sus hijos están al cargo de mis mascotas por si alguien no sabía es un poco divertido y chusco pero es divertido cuando veo que alguien pone ahí las caricaturas de los perritos es divertido no? a mi no me ofende eso tal vez ahorita estoy haciendo este ejercicio de caminar sin zapatos hasta llegar a la casa con las botas en la mano para destahumarme esto es un ejercicio muchachos por supuesto no without ser pienso que estoy loco si porque se me queda stand-up extra halla es la señora y y su hijo por qué vengo aquí pero ya les explique que es un ejercicio para vencer las emociones y dedicado para todos mis amigos que me entienden que estoy traumado y que me quiero destahumar Que tal vez nunca lo vaya a hacer Pero pues la única manera de luchar contra los traumas es decirlo Es hacerlo lo que se llama catarsis Dentro de los grupos de neuróticos, alcohólicos y drogadictos anónimos Todo lo que es anónimo Que también hay comedores compulsivos anónimos Fumadores anónimos Y bueno, pues yo soy anónimo Pero Dios me conoce Y ustedes, los que son mis amigos Que les voy a mandar un saludo A todos aquellos que me mandan saludar Buenos días Miren, me quité las botas porque estoy haciendo un ejercicio Para que no vaya a pensar que ya me volví loco Si es un ejercicio para los pies caminar sin zapatos, miren Si, es muy bueno Así como usted anda con las sandalias, verdad que se siente bien a gusto Si, me regañan mis hijos con los zapatos A mí también ahorita me va a regañar mi esposa Pero pues no le hace mientras yo camine a gusto Pero es que voy a decir que ahora yo lave mis calcetines Ahora los tengo que lavar Que no pongas el pretexto Exactamente, la razón que no Si, pero miren, compartimos eso Nos gusta andar sin zapatos A usted y a mí, miren Se siente bien a gusto uno, verdad? Si, por si Bueno, aquí estamos Muchas gracias Al menos Ahí estamos en contacto Al menos Y así ya Ya me encontré una señora que también me gusta andar sin zapatos Y ya después aprendí en selecciones del Ruedes Digest Que andar sin zapatos es un ejercicio muy bueno para la columna vertebral Y para los pies En un reportaje que se llama Yo soy el pie de Juan Dice que hay que dejar que caminar Que el pie te lo va a agradecer Y la columna vertebral El caminar sin zapatos Unos 5 o 10 minutos diariamente muchachos Así que pues caminen sin zapatos Espero que Elvia no me regañe Que se va a regañar un poco Me imagino Pero vamos a ver Que me dice Y lo voy a dejar así Ella no Tal vez no sabe que viene Aquí están mis zapatos Buenos días Elvia Elvia Ya viene sin zapatos Así caminé y me encontré a varias personas Y a una señora de aquí Le platiqué mi historia del por qué vengo sin zapatos Y a otra señora que iba pasando con sus hijos Y pues ya le expliqué Por qué vengo sin zapatos Y ya le dije Ah porque la señora dice que es una señora como de 70 y 80 años Que está aquí A la que siempre saludas A mi hijo a ella también le gusta andar sin zapatos Y que sus hijos la regañan Que le dicen Pero por qué andas sin zapatos Y que ella dice Pues me gusta andar sin zapatos Aunque me regañen Y yo le digo Pues no se preocupe Ahorita me va a regañar también mi esposa Pero a lo mejor me va a poner a lavar mis calcetines ¿Cómo ves? ¿Los lavo o tú me los lavas? Tú dirás A ver Es la última Estamos grabando Tú dirás Con sinceridad ¿Los lavo? Yo te los voy a lavar Ay mamacita Eres una gran esposa Comprensiva Así muchachos Les recomiendo que tengan una esposa como la mía Comprensiva Y amable Estoy orgulloso de esta esposa que tengo El Viela de Monterrey Ahí estamos Ah Un saludo para el maestro Chuy Para el maestro Ulises Para el maestro Roberto Y para el maestro Arnolo De parte mía Y de El Viela de Monterrey Claro ya sabes Si me das oportunidad Ahí son saludos Claro que sí Claro que sí Saluda a todos los que tú quieras Estás en tu derecho Y en tu libertad Maestro Chuy Maestro Roberto Maestro Ulises Ya casi es el título Igual que Verardo Un saludo Muy grande Y a Arnoldo Un saludo Y nuestras felicitaciones Por los logros Que está teniendo Nos da mucho gusto Él nos ha hablado Para compartirnos sus logros Y nosotros nos ponemos Muy felices Muy contentos De que él se tome la molestia De hacernos esa llamada Muchas gracias Arnolo Ahí estamos Muchas gracias Ahí estamos Genios De la colonia De allá de Tijuana Ahí estamos Y seguiremos en contacto Con lo del techo